¿Cómo continúa este modelo económico y político del gobierno? Porque creemos que es un gobierno de continuismo a la anterior gestión, no hay cambios. Creo que en ese entender los maestros como sindicato nunca vamos a dejar de luchar, más que todo salir a las calles cuando amerita. Pero ahora estamos en una lucha legal, jurídica, prácticamente ante el gobierno central. Por ende, se viene logrando, bueno, gradual y paulatinamente, algunas reivindicaciones a favor del Ministerio Nacional. Pero ninguna lucha vamos a descartar. Pero básicamente, en estos momentos, el costo incesante que afecta a toda la población de nuestro país, razón creo a muchas regiones que han salido en protesta, no les falta. Y nosotros, el día jueves 7, pasado mañana, tenemos una jornada nacional de lucha contra este costo incesante, el costo de vida. Y el Magisterio, a través del SUTEP, estará presente en esta movilización, porque somos base de la CGTP, somos base de la Federación de Departamentos de Trabajadores del Cusco. Y orgánicamente, sí tenemos que salir. Por eso también invocamos a toda la población en su conjunto a tener que sumarnos a esta protesta pacífica para exigir su cambio de modelo económico y político del actual gobierno central de nuestro país. El presidente ha manifestado que detrás de una dirigencia habrían personas que estarían pagando los dirigentes para movilizar y asociar a las personas. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, yo desconozco, ¿no? Porque yo no soy servicio de inteligencia. El presidente ha sido dirigente. Sí, pero nosotros no nos podemos prestar para estar pagando, ¿no? Y yo no puedo creer eso. Bueno, de repente la práctica del gobierno del señor Pedro Castillo, que antes fue dirigente, de repente él habrá hecho algún pago para que le acompañen, para que divida el SUTEP. Pero nosotros no podemos creer, porque yo, en principio, nunca he sido candidato a ningún movimiento político partidario y también hacer campañas, yo desconozco. Dicen que bajan con un kilo de azúcar, con algunas dádivas a las poblaciones, pero no tengo esa práctica. Y si estamos en esta responsabilidad... Pero no habló de maquisterio, habló de los transportistas. O sea, ahí también hay que ser específico, ¿no? Porque a veces generaliza demasiado, ¿no? Bueno, claro. Bueno, efectivamente. Por eso creo que también un dirigente de Arequipa, a través de los medios de comunicación, ha dado su respuesta, ¿no? De que no se puede prestar y tienen que mostrar pruebas y de repente alguien está pagando para que puedan salir a protestar o de repente crear disturbios. ¡Gracias!